Esta vez no te pido que me seas fiel Yo no quiero que te quedes, solo quiero que me entregues una noche de tu vida Para amarte así, sin detalles y recuerdos que me duelan No me importa ya perderte, solo quisiera tenerte en mi alcoba una vez más Te repito, que no quiero que te quedes junto a mí Yo quisiera que entendieras, que quisiera estar contigo para amarte una vez más Porque yo sentí en mi alma un torrente de locura Porque yo te di lo mejor de mi amor y mi ternura Y esta vez, solo pido verte una noche más Y el misterio de tenerte y de quererte morirá Una canita más yo quiero echarla contigo Una canita Una canita más es todo lo que te pido Dame un chance de tenerte esta noche un momentito Después mañana si quieres lo olvidaremos todito Una canita más yo quiero echarla contigo Una canita Una canita más es todo lo que te pido Abra puña y bofeta, abra tira y puñala Si tú no vienes conmigo Una canita más yo quiero echarla contigo Una canita Una canita más es todo lo que te pido Yo te repito mi nena que no quiero que te quedes Solo quiero que me entregues esta noche para mí Una canita más yo quiero echarla contigo Una canita Una canita más es todo lo que te pido Quiero una noche de amor negra y otras cositas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!